¿Qué es lo que se llama San Rafael? Hoy hemos venido con los amigos a disfrutar la Vendimia y vamos a disfrutar de un lindo momento, seguramente un gran espectáculo y que ojalá tengamos una gran representante de San Rafael para que tengan la oportunidad, capaz que podamos llegar a ser, capaz que podamos tener la suerte de que San Rafael sea en la próxima Reina Nacional de la Vendimia.